Bueno, televidentes, radio escucha de Radio América, desde el sector de French Arbor, en estos momentos vemos como varias autoridades y personal también de varias instituciones, colegios, han decidido hoy pues venir a apoyar pues en lo que es en el sector de French Arbor con la limpieza también, y así han quedado estas viviendas totalmente calcinadas. También ya está el departamento de Oxys, aquí pues realizando una inspección para poder determinar realmente qué fue lo que pasó con este siniestro que prácticamente calcinó lo que es la mayoría de las viviendas, pues aquí está ya lo que es el departamento de Oxys, el cuerpo de bomberos, compañeros de Radio América, ahí podemos observar pues prácticamente calcinadas, calcinadas han quedado estas viviendas en lo que es aquí en Roatán. Muchas personas se han prestado también como el departamento de Salubridad, como es también varios empresarios a estar apoyando para poder seguir votando lo que es los escombros prácticamente que han quedado de esta vivienda aquí en lo que es en el sector de French Arbor de Roatán. También aquí está Capitán Borjas ahí también con también los amigos de la oficina de Oxys, lo que es también el otro compañero brindando pues la información pues apoyando pues en lo que es tomando la determinación para poder dar un diagnóstico qué fue lo que aconteció, qué fue lo que sucedió con la quema de estas viviendas. Amigos de Radio América, Capitán Borjas, unas breves palabras ahí, yo sé que están ocupados todavía con la inspección, Capitán hasta el momento pues que se maneja lo que haya causado este terrible para Radio América. Bueno Ronald, en efecto cuando hay un desastre, una pérdida.